Cambiamos de tema porque un intento de secuestro se reportó en la madrugada de este sábado en la capital de la república, específicamente en el sector de Galerías. Allí un reconocido influencer fue secuestrado al parecer por tres hombres en su propio vehículo. En las imágenes que ustedes están observando en pantalla son de este lugar, acá en la localidad de Puente Aranda, porque a raíz de este secuestro se comenzó toda una persecución que terminó acá en este punto de la ciudad, donde hubo incluso cruce de disparos entre las autoridades y los delincuentes. Uno de ellos resultó herido, sin embargo, los otros dos lograron escapar. El delincuente que resultó herido con un impacto de bala fue trasladado a un centro médico y a esta hora la policía realiza todo el procedimiento para legalizar su captura y también se encuentran adelantando, también recopilando información para dar con los otros dos delincuentes que lograron huir del lugar. Por su parte, la víctima, según la Policía Metropolitana de Bogotá, se encuentra fuera de peligro. Es una información que estaremos ampliando en nuestras próximas emisiones. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.